¿Crees que vaya arrancando y voy contando quiénes somos? Bueno chicos, gracias por venir a la charla de Flask. Bueno, nosotros somos los tres socios de GECOP. GECOP es una cooperativa de desarrollo de software libre y basada en soluciones libres. Hace un tiempo empezamos a usar Flask para hacer algunas aplicaciones para nuestro uso interno y nos pareció una herramienta bastante buena, entonces queríamos contarles un poco de eso sobre Flask. Bueno, les comento un poco, en realidad para hacer aplicaciones web o para hacer web service hay un montón de herramientas que uno puede utilizar para construir sitios web, para facilitar el desarrollo. A nosotros particularmente nos pareció muy interesante hablarles de Flask porque nos parece que es un poco diferente a los otros frameworks, propone una manera distinta de trabajar y a nosotros particularmente nos dio la posibilidad de aprender muchas cosas específicas sobre cómo hacer webs y qué desafíos tiene a la hora de ponerse a desarrollar. Para mí la clave de Flask, lo más interesante es que es un enfoque simple. Esto quiere decir que cuando vos tenés que desarrollar una solución vas directamente a lo específico de esa solución y no tenés que tratar con complejidad accidental, o sea, con lo que está relacionado a cómo se trabaja de determinada manera con un framework. Por ejemplo, notamos que los componentes en Flask, a medida que querés que tu aplicación empiece a crecer, son módulos que están desacoplados. Ya los podés extender y podés reutilizar mucho de lo que existe en el mundo de Python para trabajar directamente. No hace falta bindings para que tu framework entienda cómo trabajar, por ejemplo, con una base de datos o cómo trabajar con un sistema de login. El acoplamiento de las diferentes bibliotecas es mucho más débil, es mucho más flexible, en realidad, no débil. ¿Quieren acoplar? Sí, bueno, algo importantísimo de Flask es que está autodocumentado el código, o sea, el código está todo comentado. Entonces, en general, cuando uno tiene un problema, la fuente de documentación es leer el código. Entonces, muy rápido, uno cuando empieza a usar el framework, empieza a entender un poco cómo está implementado por dentro. Y eso hace que, digamos, la herramienta que vamos a usar, en la que vamos a basar parte de nuestras soluciones, la podemos conocer internamente y podemos hasta extenderla de forma simple para que se acomode a nuestras necesidades reales. Digamos, acá no es, cambiamos el rol de nosotros tener que adaptarnos un montón a un framework y tener que aprender toda su forma de operar a tener una herramienta pequeña, limitada en su uso. O sea, Flask no soluciona problemas que solucionan otros frameworks. Entonces, rápido, aprendiendo, leyendo la documentación básica, ya podés empezar a hacer aplicaciones medianamente complejas usando elementos de, módulos de Python, que por ahí ya venimos usando para otra cosa. Y hacer nuevas soluciones y mejoras y extensiones es mucho más fácil, porque no hay que entender internamente cómo funciona todo Flask para poder hacerlo. Bien, no sé. Me pareció que una buena forma de empezar a mostrarles Flask, a los que no conocen, es hacer una aplicación chiquita. Es decir, empezar con algo muy, muy básico como para ver los elementos claves que tiene Flask. Se nos ocurrió que lo más básico que podíamos hacer es una aplicación que responda a un navegador. Es decir, que devuelva una cadena de textos como Bienvenidos, como Lola Mundo de programación. Flask tiene como una estructura. Vos tenés que crear un objeto que represente la aplicación y después definís rutas para tu servicio web y qué responde cada una. Yo les muestro un poquitito acá. ¿Alcanzan a leer el texto de... del editor de textos, ahí? Más o menos. ¿Una más grande? ¿No hay que ver que se ve, no? Una aplicación básica de Flask comienza más o menos así. ¿Quién es que está pasando ustedes para ahí? Sí, básicamente dentro de Flask, que es un módulo, tenemos todos los componentes. Flask es la aplicación principal, es la que se va a encargar de responder los requests que le hagamos. Digamos, toda la integración con el web server que usemos o la provee Flask internamente. Fíjense que instanciamos un objeto de aplicación y después usamos decoradores. No sé si alguna vez usaron decoradores en Python. Son funciones que nos permiten envolver la función que está abajo del arroba. Es una sintaxis especial. Una cosa que es por ahí importante pensar, Flask, es lo que se llama un DCL. Es como una especie de lenguaje de uso específico para hacer cosas web, digamos. En general, la sintaxis y esto de escribir rutas viene de otros frameworks para Ruby, Sinatra, ¿no? Sinatra de Ruby fue el primero en tener una cosa así, de escribir una función y definir cómo llegamos a ella a través de la interfaz de la URL. Con ese método route estamos diciéndole, cuando te hagan un request a la raíz de la aplicación, llama a esta función. Acá no estamos recibiendo ningún parámetro, pero podríamos recibir un parámetro. Y lo que tenemos que devolver es un string o un iterador, o algo que se pueda iterar. Bien, la aplicación Flask ya trae micro WSGI, que es un servidor WSGI básico que nos permite tener un servidor de desarrollo funcionando muy fácil. Nomás con ejecutar nuestro código, llamar a app.rum, ¿no es? Sí. Ya tenemos un servidor WSGI corriendo y tiene algunas cosas bastante interesantes. Ahí ven que dice debug igual true, que nos permite, que lo vamos a ver más adelante, nos permite tener mucha información cuando estamos desarrollando. Sí, lo que me parece interesante comentar es que con esta estructura básica, si yo quisiera hacer un web service que devuelve objetos JSON o que devuelve XML, directamente ya tengo lo básico, lo que voy a utilizar. Flask viene además con un sistema de templates, como para que desarrollar web sea más fácil, pero el núcleo de Flask es bastante pequeño. Es un poco lo que decía Joak, podés leer el código, lo podés entender, no tiene demasiados componentes reutilizables incorporados. Los tenés que ir incorporando vos. Lo que comentaba un poquito Joak es que debug true es un flag que vos colocás cuando estás desarrollando la aplicación, porque en ese momento de desarrollo, cuando estás haciendo un prototipo, es el momento exacto en el que vos querés detectar la mayor cantidad de errores, querés detectar cualquier detalle. Por ejemplo, si yo acá hablo de una variable que no existe, algo que no está, fíjense que cuando hago el request, Flask captura el error, porque yo puse debug true, no sé si lo alcanzan a ver, está el tipo de la excepción, hay un mensaje bastante preciso de que esa variable no existe. Y si voy un poquito más abajo, fíjense que tengo la opción de desplegar el código en el que surgió esa excepción, puedo ver que ahí está destacada la línea donde está el problema. Y también tengo en el mismo navegador un intérprete interactivo de Python en el que, por ejemplo, puedo empezar a explorar qué tengo en ese contexto. Este no es un buen ejemplo porque no tengo nada ahí, pero vamos a mejorarlo un poco. Vamos a suponer que tengo una variable, no sé. Sí, sí, Flask utiliza contextos, o sea que yo tendría que importar al request. Me preguntaste vos, ¿no? Ahora eso lo vemos en un segundito, si querés. Fíjense que en la consola puedo llegar a esa variable A que tengo definida ahí. O sea que podría ver qué valor tiene A o podría hacer un dump de A y ver qué tiene ese objeto dentro. O sea, yo definí que A era un número, pero en realidad para Python es un objeto. Es en el contexto, es en el contexto del momento en el que se lanzó la excepción. O sea, acá, en ese contexto. Pero podés, ahí, si mirás el traceback, tenés la posibilidad, ahora esto es un único archivo, pero si usés más de un archivo, de código, podés ir viendo en cada línea del traceback, podés abrir la consola, inspeccionar el código que está alrededor, ver el contexto. Sí, me salpí eso, fui directo, digamos, como al final del traceback, pero claro, en realidad vos ves toda la traza, ¿no? Claro, claro. Y en cada uno aparece, que puedas ver el código expandido, que son esos dos iconos de la derecha. O que puedas meter la consola ahí y probar por qué el dato llegó mal y en dónde se rompió. Sí, no me di cuenta. Es claro, bueno, Flask está construido, digamos, si bien Flask es relativamente pequeño, además está construido con componentes todavía más pequeños, digamos. La parte de manejar rutas y todo lo hace Bergseu, que es una herramienta que hizo Armin Ronasher también, la gente de Pocó. Pocó, ¿no? Sí, sí. Es temprano y me equivoco. Y es una aplicación, un componente todavía más pequeño, que solo sabe manejar rutas. Flask ya tiene integrado algunas cositas más, como el manejador de templates, pero a un nivel bastante básico. Eso creo que lo podemos comentar. De hecho, si nosotros queremos hacer nuestro propio framework web, podríamos usar Bergseu, que ya nos da un montón de cosas, y hacer algo distinto a Flask, si no nos gusta cómo está hecho. Algo que también incorpora Flask es un sistema de plantillas, ¿sí? Y para que nosotros no tengamos que mezclar en nuestro código de aplicación HTML o el formato que decidamos utilizar para presentar la información. El motor de templates que utiliza Flask es Shinja, ya está instalado, pero vos podés utilizar cualquier otro. Y es muy parecido, me parece, al de Diango, porque vos tenés la posibilidad de escribir HTML con, por ejemplo, referencias a una variable, como ahí está nombre, en el código del medio. Y también tenés algunos otros elementos como para reutilizar código y para poder iterar sobre colecciones o construir listas o hacer cosas un poco más... Sí, sí, sí. Y después podés tener también plugins para el manejador de templates, para agregar JavaScript, para... El Shinja es bastante completo, la verdad que también algo importante, que para mí es súper importante, es Shinja, Flask, Bergseu, la documentación es impecable. O sea, tienen montones de ejemplos, la verdad que es muy cómodo y es muy ameno cuando uno tiene una duda de si se puede hacer tal cosa, es muy... Generalmente llegás muy rápido a darte cuenta cómo se hace, no tenés que estar remando en montones de páginas de documentación, la verdad que es bastante conciso y simple de entender. Vamos a hacer una cosa como para mejorar un poco este ejemplo. En lugar de escribir el bienvenidos acá, vamos a escribirlo en un HTML y vamos a pasarle algunos parámetros. Podríamos incluso capturar algún parámetro de la URL, o sea, hacerlo un poco más desarrollado. Dinámico, más interactivo. Copado, ponemos. Copado es una palabra que sirve comodín. Bien, vamos a una cosa. Lo que utilizás en Flask para tomar código de un template y unificarlo con tu contexto, es usar Render Template, la función que está ahí arriba. Entonces, si vos haces Render Template, podés hablar, no sé, de un Home HTML y ese archivo Home HTML debería estar en el directorio Template. ¿Alguien está en el Home HTML? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, escribimos a H1. Por cuestiones de tiempo no vamos a escribir HTML bien formado, no se preocupen si no pasa el estándar de validación W3C. Bien, fíjense lo que cambió nada más. Use Render Template, un Home HTML que está en el directorio Templates. Entonces, ahora la aplicación lee ese HTML. Y si yo, por ejemplo, quiero hacer otra ruta para mi aplicación, quiero hacer un, no sé, hola, barra, y que ahí el usuario ponga un nombre. O, por ejemplo, nombre acá. Puedo, por ejemplo, hacer otro HTML, saludar, y enviarle los parámetros, ¿no? Nombre. Sí, tendrías que, la función tiene que aceptar el parámetro. Falta bien. En Home. Ah, tenés razón. Y bueno, sí, la función. Mucho más difícil escribir una presentación. Sí, sí. A ver, templates, a saludar. Mismo como acá pasamos un stream, podemos pasar otro tipo de objetos de Python, podemos pasar listas, o sea, objetos directamente, diccionarios. Saludar. Opa, va. Faltó. Hola. Llama, hola. Fíjense que el parámetro que yo envío a Render Templates, que puede ser cualquier cosa, podría pasarlo en contexto local si quiero, unifica o de alguna manera va al template y Jinja se encarga de reemplazar esa variable, ese nombre. Por esta cláusula que tengo acá, dentro del template. Si por algún motivo yo, por ejemplo, llamo un helper o algo que no existe. Fíjense, fíjense que la excepción se produce en el contexto de Jinja. Entonces, puedo ver, por ejemplo, que uno de los últimos pasos que hace Flash es tomar la función que escribí, Render Template. Y cuando viaja a Jinja, acá se produce el problema, entonces puedo ver el código en donde hay un conflicto y puedo, por ejemplo, abrir el contexto en Jinja. O sea, ver qué variables llegaron efectivamente al motor de templates. ¿Algo más? Bueno, por ahí acá vimos que estamos recibiendo un parámetro en la URL. Otra cosa que permite Flash es definir de qué tipo es ese parámetro, si es un número, si es un string. Entonces ya nos permite hacer como una validación básica de los datos que esperamos, digamos. Si esperamos que sea un ID de un registro numérico, ya Flash, si le pedimos con una sintaxis, era in dos puntos. Podemos directamente filtrar, cosa que si viene un número y le pasamos un string, directamente ya Flash lo maneja directamente. Ah, lo otro que podés mostrar es que podés decorar dos veces con la ruta. Que yo sepa, ¿no? ¿Expresiones regulares en las rutas? No, no usa expresiones regulares. Usa una sintaxis especial, en diango, no, son expresiones regulares. Pero no, acá la sintaxis es bastante más limitada en general. Sí, algo para comentar de las rutas, que nosotros usamos decoradores porque nos resulta cómodo ver, digamos, todas las rutas del programa. Pero conforme una aplicación crece, lo que podés hacer es trabajar las rutas de otra manera. Las podés definir todas juntas. Entonces tenés una aplicación modular y no definís la ruta, digamos, no te queda pegado, entre comillas, la ruta y la función que se ejecuta. Podés trabajar con Vue, podés hacer algo un poco más fácil de extender. Digamos, depende mucho del problema que quieras resolver. No es una solución general. ¿Puedes hacer algo más de igualdad? Por ejemplo, si querés hablar una jerarquía, todas las rutas principales, las rutas juntas, y después en la propia lista hay algún detalle de, por ejemplo, los parámetros que querés... Por ejemplo, exactamente. Exactamente. En una aplicación grande lo que podés hacer es trabajar con Blueprints, que son como módulos, y cada módulo que vos creás decís que tiene un prefijo. Entonces ya como que tenés una jerarquía pasada en prefijos. Por ejemplo, el administrador de un sitio web, si querés tener un backend, sería un Blueprint de administración, por ejemplo. Es una manera de encararlo. Algo que no comentamos de los templates es que vos podés reutilizar código. Es muy común que en un template vos quieras trabajar cada una de las partes de tu sitio como bodies, como el marco principal, y que el resto, el sitio, el footer, el menú, todas esas partes, se reutilicen en el sitio. Lo que podés hacer con Flash es extender el template. O sea, vos trabajás de la misma manera que venimos hasta ahora, trabajando con un HTML bastante conciso, básico, y decir, bueno, el resto del HTML se extiende de otra plantilla. Fíjense que en el directorio en donde estoy trabajando ya nosotros habíamos empezado a hacer un ejemplo, y tenemos ahí un archivo que se llama layout, que layout es como todo el marco que va a tener mi sitio web. Sí, sí, ese es, digamos, el componente principal, todos se extienden de eso. Es como, tiene el header, tiene definido el footer, no sé, en este caso puntual. Pero la idea es esa, haz el esqueleto de tu sitio y dejas definido bloques que después reemplazás en templates específicos. Entonces, eso lo utilizás en los templates. O sea, todo el sitio tiene el mismo template de fondo, salvo el bloquecito porque entró a la vista detalle de tal cosa. Bueno, eso igual. ¿Se entiende? ¿Están familiarizados con eso? Es muy nuevo. ¿Tiene el casting un cuadro de ojo que es más, con una figura que tiene el tema de la gente de Django? Porque eso no es más igual, pero creo que en la comparación de la estructura, si tienen más opciones de Django, no lo hicimos. No, la verdad que no. Compararlo con el de Django no lo hicimos. ¿Le puedo cambiar la escala? ¿Es mejor, en ciertos aspectos, el flash? El problema es que no tiene direcciones regulares como Django. ¿D Django, acá por ejemplo, Django 3, cuando Django 3, no es más o menos. A Shinja. A Shinja, al manejar... Es lo mismo que es, no es. ¿O es que Shinja mejor como un bueno variable que Django? Sí, la verdad que es bastante intuitivo, la verdad que, no sé, en general de las necesidades que tuvimos, nunca nos topamos con, Uy, pará, y esto se puede hacer, no se puede hacer, la verdad que las necesidades de desarrollo de una aplicación web no nos... Nunca nos frustramos, la verdad. Así que, por ahí la sensación es que sí, que está completo, digamos, que... Bueno, si tengo suerte, esto va a funcionar. Básicamente, hay dos templates que se van a componer cuando yo actualice el navegador. El primer template del que yo me refiero dentro de la aplicación es a Home. Es decir, fíjense en el archivo de aplicación, yo solamente hablo de Home. Y el template Home lo que tiene es una... hace como una extensión de layout. O sea que Shinja, cuando vaya a tomar este template, se va a encontrar con la extensión y va a ir a buscar este otro HTML. Que fíjense que tiene toda la estructura definida y un bloque. Entonces, yo puedo hablar de ese bloque, puedo reescribir ese bloque. Fíjense que... Una de las cosas que agregamos en ese layout es algunas bibliotecas de JavaScript y hay algo de Bootstrap. No sé si alguno de ustedes... ¿Alguno de ustedes no está familiarizado con Bootstrap? ¿No lo conoce? A nosotros Bootstrap no... Porque no... A ver si puedo entrar... Bootstrap es como un framework... SS y algo de Java. Les facilita como empezar a desarrollar una aplicación... Y también que tenga algunos componentes básicos. Por ejemplo, botones... Y ya tiene como definida una manera de trabajar para empezar rápido. Cuando hay un prototipo, es conveniente por ahí tomar algo como Bootstrap o algún framework parecido. Y a medida que vas teniendo el resultado, lo vas probando. Podés ir modificándolo o reemplazándolo, pero teniendo algo... Básicamente, algo que está bueno es... Nos permite tener una aplicación que se ve más o menos linda de entrada, digamos. Ya la sensación por ahí... Hay algo importante. Flask es una herramienta muy, muy útil para hacer prototipos, digamos. Uno por ahí rápido desarrollar una solución para mostrar más o menos cómo sería una aplicación completa. Y usando Bootstrap, usando, bueno, algunos componentes reutilizables más que vamos a ver después. Muy rápido tenés una aplicación que más o menos se ve linda. Tiene buenos widgets. Cosas que son triviales de integrar. Y de hecho, hay Bootstrap, ya hay un blueprint que ya está... Un blueprint, no, una extensión para Flask que lo integra fácil. Digamos, haces un... Instalás con pipe y algo y ya está. Entonces, este HTML, aparte de tener la posibilidad de extender, ya da algún tipo de comportamiento visual a la página. Entonces, fíjense que yo ya puedo empezar a usar algunos elementos de Bootstrap, como el iconito ese que está ahí. La página también utiliza LiveJS, que es para... Me da a mí la posibilidad de escribir algo y cuando guardo el editor, el navegador ya lo actualiza. Entonces, podés empezar a trabajar por ahí con dos monitores y en uno estás prototipando, estás haciendo una prueba y no estás yendo a un lado a otro. Por ejemplo, no sé, esto podría estar en un link. Y a este link le podés dar una apariencia... Tipo, BTN, que es que se vea como un botón o que sea un botón, no sé, medio peligroso, entonces lo pinta de otro color. Entonces, ya empezás como a trabajar con la aplicación como se va a ver y corregir lo antes posible cualquier tipo de anomalía. Como no empezar a desarrollar haciendo muchas como asunciones. Asunciones, sí. ¿Cómo es que hay que grabar el editor de tu lado? En el template estoy usando algo que se llama LiveJS, es un javascript que lo incluís. Obviamente es útil en momentos, digamos, de desarrollo. Solamente lo incluís y lo que está haciendo ese javascript es generar request sin alterar, digamos, sin hacer refresh de la página, sino detectando si cambiaste algo. Entonces, cuando hace el request, se da cuenta de si cambiaste algo y lo actualiza en el navegador. ¿Es inteligente, digamos, actualiza todo lo que yo me necesito? Actualiza toda la página, pero se da cuenta de si cambió algo. Si cambió el CSS, un javascript. La inteligencia es saber si cambió algo o no. ¿Sabe los archivos? Claro. En realidad ahí no. Ahí está haciendo de nuevo un WGET, digamos. Está haciendo el GET y viendo la diferencia. Y si cambió, vos ves que refresca. Y si no, no refresca el navegador. Está haciendo F5, pero por atrás, digamos. Por AJAX, sí. Porque hay otras extensiones que cuando estás trabajando sobre un archivo estático, permite que vos configures tu editor de texto que al guardar haga el refresh del navegador. Este funciona al revés. Y está bueno porque no hace falta que sea un archivo estático. Porque en este caso vos estás cambiando el template, pero tiene que pasar por otro lado el request para llegar a eso. Bueno, ahí se ve con el inspector de Chrome que está haciendo polling todo el tiempo. Por ahí, para desarrollar no es un problema. No hay que olvidarse de dejarlo en producción porque podría ser crítico. Bien, ¿qué más? Algo que me pareció interesante de los templates para comentar es que a veces cuando vos estás trabajando sobre una aplicación, querés desarrollar una funcionalidad y reutilizarla en varios lugares. Shinya tiene una facilidad que a mí me parece bastante interesante que es poder hacer helpers. Entonces vos, por ejemplo, decís, bueno, yo este pedacito de código lo escribo en muchos lados. No sé, en una aplicación siempre hago tablas de esta manera o hago un widget de buscador o hago una lista para seleccionar con un pop-up algún elemento. Entonces vos podés hacer un helper y en el mismo template, fíjense que podés llamar a esa función, digamos, y el helper lo que hace es como construir un HTML que vos mismo ya desarrollaste antes. No sé, lo expliqué muy retorcido, no sé si se entendió la idea. Básicamente podés escribir funciones que vuelvan HTML o JavaScript o podrías tener helpers que te vuelvan una librería de JavaScript o un código de JavaScript. Entonces permite reutilizar. O sea, en general, por ahí cuando uno está haciendo maquetas de cosas, se escribe el código medio desprolijo, digamos, pone un montón de HTML. Después se da cuenta que puede reutilizar y fácil, usando helpers, podés decir, bueno, este código que genera gráficos de torta, en este caso, vamos a separarlo para poder utilizarlo en todos los lugares que necesitemos un gráfico de torta. Ya tenemos definida una función y si cambiamos el estilo de uno se va a refrescar en todos, digamos, no duplicar código. Y es bastante intuitivo para usarlo. No sé si querés mostrar el código del pie. Si lo tenés ahí. Si hay, por ejemplo, lo separamos en un helpers.py, donde están cada uno de los helpers que nos resultaban útiles para la aplicación. Entonces, fíjense que hicimos una función load que aplica el template al motor de Jinja. Entonces, vos, por ejemplo, estás en tu aplicación y decís import helpers. Y después de helpers, load en la aplicación. Entonces, ahora mi aplicación, el motor de templates podría, por ejemplo, construir un chart con estos valores. Y fíjense que ya construís un gráfico con esos valores de manera un poco más simple que tener que escribirlo directamente. Por ahí la primera vez es una mecánica como la que dice Joaquín. Vos primero escribís como el HTML, ves, che, esto me gusta, esta biblioteca la podemos usar. Y recién ahí, cuando tenés la necesidad, escribís el helper y lo escribís con los parámetros que vos querés, digamos. Lo escribís con la necesidad, teniendo en cuenta cuál es tu necesidad y como con una solución más específica. No general, digamos. No ir de lo general a lo particular, sino al revés, digamos. Por ejemplo, otro parecido es Py, que es para hacer como un gráfico de torta. Y a nosotros nos resultó útil trabajar con listas, o sea, pasarle todos los elementos como una lista, como un diccionario, sin pegarlo a un ORM. O sea, nosotros hacemos un query y después ponemos los datos en el gráfico y elegimos el ORM cuando sabemos qué problema hay que resolver. No aplicar. Por ahí pasa, mientras estamos maquetando una aplicación, hacemos un fixture de datos sin usar ninguna base de datos, como bueno, más o menos estos son los valores que vamos a tener. Y después nos preocupamos de resolver esa parte de la aplicación, digamos. Por ahí muchas veces cuando uno plantea la opción de usar un microframework y alguno te puede mirar y decir, pero pará, otro ya está resuelto. Bueno, muchas veces uno encuentra componentes que le gusta usar y acá la idea es que la caja de herramientas la vamos llenando nosotros con cosas que nos van siendo útiles. No aprender un set de herramientas enorme, por ahí sin entender muy bien cuándo lo vamos a necesitar, o cuando necesitamos tener que ponernos a entender cómo se le ocurrió implementar en el framework gigante que usemos. No digo que esté mal usar framework grande, digamos, hay casos de uso en los que es muy cómodo trabajar con Flask. Por ahí hay aplicaciones que no es una buena idea, digamos. De hecho, tratar de, no silver bullets, digamos, Flask, si vas a hacer una aplicación por ahí muy, muy, muy grande, no es la solución que necesitas. Por ahí si vas a hacer una aplicación más pequeña, de uso específico, muy rápido, digamos. Nosotros, todo esto surgió en GCOV de que tenemos un día a la semana que hacemos aplicaciones para nosotros y no teníamos mucho tiempo. Entonces no podíamos lidiar con muchas cosas y queríamos usar Python que nos gustó un montón. Entonces Flask nos permitió rápido tener cosas para mostrarle al resto de nuestros compañeros. Digamos, mirá, estuvimos trabajando con esto y eso es bastante importante. Tener algo que mostrar rápido de una aplicación para mí personalmente es algo re importante, porque nos permite reducir un montón el tiempo de desarrollo, la discusión con los posibles clientes. Y bueno, Flask, la verdad, como herramienta nos resultó un montón. Sí, lo que quería mostrar por ahí que es un poco más descriptivo, ahora lo muestro igual, de todas maneras, pero en realidad el helper, si vos quitás este filtro save, estás como diciendo que no es una fuente segura de datos, entonces el helper dispara, esto es lo que va a generar el helper que nosotros escribimos, que básicamente utiliza un JSON y una biblioteca para hacer gráficos. Este código en algún momento estaba copiado y pegado acá. Entonces el helper como que nos sirvió para escribir plantillas que uno pueda leer y que sean un poco más descriptivas que JSON, que no te dice qué va a hacer, sino te dice cómo lo va a hacer. Los helpers. Fijate que acá estamos usando render template de nuevo, digamos, esto no son funciones que despachan vistas, sino que utilizamos templates de Jinja mismo para generar el HTML, digamos. En el fondo estamos incluyendo un template y pasándole datos. De hecho, si les gusta mucho el motor de template, si no quieren hacer una aplicación web, lo pueden usar, digamos, si están creando documentos o alguna otra cosa que les sirva, pueden usar Jinja porque es realmente cómodo. Bien, algo más. Ah, lo que no mostramos fue usar varias rutas en una función. No sé si... Decorar varios decoradores juntos. Dale, nos quedamos con los 30 minutos. Sí. Una cosa que comentamos al principio es que Plas tiene como una modalidad que me parece interesante y es que la documentación es bastante buena. Y algo interesante que uno ve leyendo la documentación es que el enfoque que ellos tienen sobre aplicaciones grandes es bastante útil, o sea, a mí me hizo bastante sentido porque, por ejemplo, ellos dicen que cuando tu aplicación empieza a crecer tenés que adoptar como alguna estrategia para mantener ese crecimiento, digamos, que sea algo que se pueda sostener. Entonces, por ejemplo, lo que invitan es a que vos como desarrollador leas un montón de soluciones y leas un montón de casos de éxito de cómo poder lidiar con esa aplicación que empieza a crecer. Es diferente a decirte con este producto o con este motor de plugins lo vas a resolver. Digamos, es como que de alguna manera te dan como otro poder como desarrollador. Te dicen, mirá, la clave es la estrategia, no es la herramienta. ¿Querías decir algo? No, no. Entonces, por ahí uno de los primeros lugares para ir a buscar información cuando querés hacer una aplicación más grande es la documentación de Flask. Y después, por ejemplo, podrías ir a Extensions, que hay un montón de extensiones y de bibliotecas que son bastante simples, son minimalistas como Flask, y ya te traen algún tipo de integración con otra tecnología, con Redis, con ORMs, con PeeWee. Hay uno, por ejemplo, el que les voy a mostrar ahora, es uno que te construye todo el scaffolding para hacer un backend de un ORM. Digamos, es un trabajo que uno no quiere hacer. Digamos, tenés la base de datos, tenés todo el modelo de datos, si querés que alguien lo pueda empezar a trabajar. No se ve nada, ahí está muy chiquito. Y otra cosa que me parece interesante también es que Flask se está empezando a utilizar en muchas aplicaciones modernas. En muchas aplicaciones que corren en varios servidores, que necesitan replicación, que corren como servicios. Entonces, por ejemplo, la gente de Heroku hizo una iniciativa que consiste en tomar como 12 principios de cómo manejar distintas partes de una aplicación. Cómo manejar el caching, cómo manejar la replicación, cómo manejar el login, cómo manejar los errores. Y escribieron estos 12 principios que no solo aplican a Flask, aplican un montón de aplicaciones, pero que son como buenas prácticas, son como el aprendizaje de mucha gente que está laburando en aplicaciones de este estilo. Para cerrar, también contarles que hay dos, hay varios, pero servidores de aplicaciones que dejan probar gratuito. Por ejemplo, él acaba de nombrar Heroku, y ahí lo recordé. Está Heroku, está OpenShift, que son hosting, pero en vez de HTML estático, de aplicaciones. Y muy fácil, o sea, en 10, 15 minutos vos tenés, creás tu aplicación ahí, eso crea un repositorio Git, vos le agregás el código de lo que estuviste probando en tu máquina, y pulleás, y ya lo tenés para usarlo, dárselo a cualquiera, digamos, lo tenés hosteado en internet, y estos servidores, después, si tu aplicación crece, podés contratar servicios para que reciban más carga, pero en eso, en 15 minutos, podés tener tu aplicación que estuviste jugando ese sábado a la tarde, online, para que otros la miren y, bueno, para que la empiecen a usar. Eso está bueno, que justo comentó Heroku, es una parte interesante de esto. Sí, algo que me parece interesante, ahora que estamos todos antes de irnos, es que nosotros armamos como un apunte de algunas cositas básicas de Flash, y pusimos links, como los links que están ahí abajo, que nos parecieron útiles, por si les interesa seguir investigando, y aprovechen por ahí este rato que estamos todos juntos, porque creo que ustedes tienen más experiencia que nosotros, o sea, nosotros estamos empezando, y creo que sería bueno por ahí intercambiar mails, y que nosotros les podamos hacer llegar esa información. Sí, algo que está bueno, a mí me parece usar microframeworks, a veces nos... Hay muchas veces que usamos herramientas y no nos preguntamos muy bien por qué las cosas se hacen de una forma, porque por ahí, nada, nos obligan a un workflow de laburo específico. Por ahí usar microframeworks y empezar a conocer más componentes hace que uno cambie un poco la mirada, de empezar a elegir componentes por su calidad, por su paytonicidad. No estás obligado a usar ninguna librería ni nada, o sea, la invitación es a aprender, a tratar de... Como esto que decía Hugo, cuando Flash te dice, si tu aplicación crece, bueno, acá hay estrategias, digamos, si te está invitando a aprender, no a decirte, bueno, acá, toma, este es el pescado y ya está, haces esto y ya está. Si no, bueno, tratemos, pensá, porque las aplicaciones... No hay una receta mágica. Hacer software no es un proceso industrial perfectamente acabado. No es que podés ir de un punto a otro y hay un camino específico. Se pueden tomar varias opciones, se pueden tomar decisiones, y lo importante de Flash es que nos invita a tomar decisiones, digamos. Acá tenés un montón de ORMs distintos para usar, si querés usar SQLite a pelo, podés hacerlo, si querés usar SQLite al que mi, o mismo el ORM de Diango, podés usarlo, digamos. Acá es... Estas son las herramientas que me son cómodas a mí para laburar, elijo estas. Otro puede tomar otras y acá la idea es armar esto, una caja de herramientas y no tener un montón de código, o por ahí pensarlo un poco como apropiarse del framework, digamos. Hay un framework grande, hay que investigarlo un montón para poder decir, bueno, ya me siento cómodo y estoy como... Entiendo la forma en que funciona internamente. Por ahí Flash es mucho más corto el tiempo de... Si bien el código, por ahí como vieron que hay un montón de decoradores, puede ser raro, también es una re buena oportunidad para conocer cosas bastante extrañas de Python. En general, el grupo que desarrolla todo esto, que son los chicos de Pocó, Armin Ronacher, todos son gente que tiene mucha cabeza y la verdad que plantean, tienen muy buenos blogs, o sea, en general los productos, las cosas que hacen Shinya, Berseu, son realmente buenos y en general como que son bastante motivadores para decir, wow, quiero hacer software y documentación de esta calidad porque realmente da ganas de usarlo. Y eso, no sé si hay alguna pregunta. Por allá. Ya lo dijiste, pero ¿puede que Flash es como un tipo de framework? ¿Es como un manifesto? ¿Quieres estar chico? Sí, sí, sí. ¿Es chico? No, no, es chico a propósito. Hubo un April Fool's, como el Día de los Inocentes al revés para Estados Unidos, que Armin Ronacher hizo una página web toda linda, muy linda, donde planteó un framework que era muy parecido a Flash, que en cierta forma, y fue como el chiste de, bueno, desarrollar web hecho realmente súper simple. Y ahí él se dio cuenta de que había una necesidad real, digamos, de que un montón de gente quería hacer cosas con la web Flash, ya existía en ese momento. Y él se dio cuenta que para un proyecto es importantísima la documentación, mostrar ejemplos de código. En la documentación de Flash en general hay muchos ejemplos de código. Y, bueno, la verdad que da gusto, realmente a mí me agrada mucho leer la documentación de Flash, lo he recomendado un montón. ¿Qué sé yo? Por ahí para un programador que labura con otros lenguajes, que hace web con PHP, esto de tener un traceback o tener, digamos, mucha información de lo que está pasando en la aplicación, tener una consola con el servidor y podés hacer un print y ver los objetos, digamos, no estás atado a esos problemas de desarrollo que tiene PHP. No es que Flash resuelve esos problemas solamente, ¿no? Pero desarrollar web así, con estas herramientas de buena calidad, realmente da gusto. Sabiendo que desarrollar web es una tarea bastante tediosa, ¿no? En general. Va, al menos para mí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. No sé si, probablemente, es un parámetro probado, es un check-in-by. No. No, no, no. Son muy parecidos, la verdad. Yo creo que... Sí, sí. Yo había usado WebPy, Bottle, y cuando empecé a usar Flash, me di cuenta de que había muchísima más gente, o sea, como que había más comunidad. Y, por ejemplo, los chicos que hacen Flash tienen como un concepto de desarrollar software porque me pareció muy, muy atractivo, porque ellos, por ejemplo, también hicieron el sistema de documentación oficial de Python, hicieron el Finks. Y le da mucha importancia a poder explicar y a que vos, cuando vayas a la documentación, sea concisa y bien explicada, que tenga buenos ejemplos. Entonces, como que cuando empecé a mirar por ese lado, ya no le di mucho... No, no puse mucha atención en Bottle, por ejemplo. Sí, sí, de hecho... En WebPy. Sí, de hecho, la transición fue esa. Usábamos Bottle para cosas básicas, digamos, para aplicaciones chiquitas, y de repente Flash tenía algunas cositas más que esto, ¿no? Todos los templates y... Y nada, es por ahí un poco más complejo que Bottle. Por eso, análisis lo hicimos, la verdad. Es como que... Yo cuando empecé a ver Flash, no atendí a los demás, digamos. Fuimos totalmente cegados. Sí. En Rosque. Y bueno, por favor, le dijo, y todavía fue una en contra y... Ajá. Ah, no, Flash todavía no. Bueno, esa es una en contra, ponedlo. Y charlemos después, a ver... Sí. No. 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 Sí. Yo le digo más, ya. Trabajo de Michael Llamo para proyectos donde se puede eliminar un servidor. Si le digo al cliente, en este servidor cargamos y hacemos ganas y todo eso. Pero cuando no hay que ir a programar para algún cliente en una página web, no tengo muchas opciones porque casi todos los clientes están baratos, digamos. Sólo no supongo la fecha. Pero bueno, ahí también hay que hacer valer un poco que uno es un programador y que entiende un poco más de tecnología que los clientes y le conviene pagar un poquito más y tener un hosting y una aplicación mejor. Sí. Mejor. Nosotros en parte resolvimos teniendo una VPS, o sea que instalamos y trabajamos como si fuera una compu en la casa, digamos. Y para algunos prototipos nos resultó útil usar OpenShift y también Heroku. Heroku, por ejemplo, a mí me parece interesante porque vos lo definís como un, ¿qué sería? Como un remote de Git. Sí, como un remote de Git. Como un otro repositorio de Git. Entonces cuando vos haces push, por ejemplo, en GitHub, respaldás tu código en GitHub. Y cuando haces push en Heroku, tu aplicación hace todo el proceso de deploy. Entonces a los 10 segundos ya tenés la aplicación tal como la tenés en tu máquina. Bueno, le vamos a agradecer a los chicos, por favor. Aplausos. Aplausos.